Ante el inminente proceso de entrega a recepción del Ayuntamiento de Benito Juárez, el Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún demandó garantizar la continuidad en los trabajos de la Administración Municipal y no disminuir el ritmo antes de la toma de posesión a fin de que el nuevo gobierno tenga los hilos de conducción en tiempo y forma para no detener la marcha de la ciudad. El coordinador del Observatorio, Ergar Ordóñez Durán, destacó que es prioritario cuidar que en los rubros de seguridad y servicios públicos y finanzas no se distraiga la atención y seguimiento para que una vez que tomen posesión los nuevos servidores públicos, la ciudad avance con sus programas y acciones, evitando la improvisación y la desatención. Piden pasar del discurso a la acción y darle un solo rostro a Cancún, con un gobierno austero, sólido y preparado, que garantice la buena marcha de la ciudad a fin de que se sienta el cambio y se renueve el ánimo para recuperar la paz lastimada por la inseguridad.